Nadie puede vivir sin agua. Pero en España, lo parece que nadie puede vivir sin agua en botellas. Eso es un problema. Hay una escasez de recursos naturales en el planeta y en España. Si la gente continúa a usar botellas de plástico en vez de botellas reutilizables, la polución de los fábricos que crean las botellas añadirá al recalentamiento global y el deterioro de la capa ozono y el efecto invernadero y causará demasiado smug en la atmósfera para la flora y la fauna. También, si la gente continúa a usar botellas de plástico en vez de botellas reutilizables, habrá demasiado basura en el hábitat de las especies en peligro de extinción destruirá. Pero hay esperanza. La solución es muy fácil para este problema grande. ¡No compre botellas! ¡No compre botellas de plástico en tu plástico! Llene su taza o su botella reutilizable en su tragedia. Preserve las aves. Conserve el medio ambiente. Reduzca los desperdicios. Salve la planeta. ¿Cambiarás sus hábitos? ¡Cambiará! ¡Cambiará! ¡Cambiará!